¿Cómo están peloteros? Arrancamos con toda la noticia deportiva y nos vamos de frente al torneo peruano ya que el Cantolao empató el local por 1-1 contra Cristal, en donde el partido tuvo momentos sobresalientes. Lo primero la expulsión de Cazublo, que luego el árbitro se retractó y solamente le sacó la tarjeta a María. Luego la verdadera expulsión que tuvo Ray Sandoval al patear un defensa rival, lo que equivale que no podrá jugar contra la U la próxima fecha. El Unión Comercio goleó por 3-1 al Ayacucho y Raymond Manco no dejó este soberbio gol de tiro libre. El Municipal ganó por 1-0 a la San Martín con gol de Mayora. Hoy a las 11 de la mañana juega el Aurich contra el Garcilaso, luego juega la Alianza Atlético contra la Alianza Lima y por último la U juega de local contra el Melgar. Hablando de la U, Diego Manicero no quiere irse y prestar a otro club. Esto dijo, me hablaron de un equipo, pero no llegamos a un acuerdo. Mi idea es seguir peleando en la U por un lugar. Siento que sí puedo ser titular, acotó. Los Lobos con Advíncula y Aquino empataron 2-2 contra el Santos Laguna. Advíncula jugó a los 90 y dio una asistencia y Aquino jugó hasta los 75 minutos. El Flamengo ganó en el último minuto por 2-1 al Coritiba y lo curioso fue que Paolo Guerrero metió un gol y fue anulado por un supuesto fuera de juego. El delantero fue a celebrarlo con los hinchas, pero no se enteró a tiempo y después de un rato se sorprendió que le habían anulado el gol. El Benfica con André Carrillo hasta el minuto 64 ganó por 1-0 a Hull City. El Benavente jugó 18 minutos en la victoria del Chalderoy contra el Fortuna. Sergio Peña jugó desde el minuto 46 en el empate por 2-2 de Granada-Groningen. Peñita dio este pase que después terminaría en un penal y luego en gol. Renato Tapia jugó todo el segundo tiempo en la derrota del Feyenoord por 1-0 contra el Freiburgo. El peruano jugó como central. Jotun jugó los 90 minutos en la victoria del Malmo contra el Zodra por 2-0. En N. Cubillas habló sobre la selección peruana. Esto dijo. Guerrero puede crearle dificultades a los 4 defensores de los rivales. Esa es la preocupación mía para saber quién lo podrá reemplazar. Será un trabajo de Gareca y seguramente va a ser difícil de que pueda reemplazarlo con uno solo ante Bolivia. De repente tengamos que modificar algo en el equipo y utilizar dos delanteros para que cumplan la labor de Paolo. Fue lo que dijo Teófilo Cubillas sobre el posible reemplazante de Paolo Guerrero. Y el comando técnico sigue reuniéndose con jugadores del extranjero. Esta vez le tocó a Kajic que Solano estuvo viéndola en la victoria del New York City por 2-1 al Chicago Fire. Por su parte el entrenador físico de la selección peruana Néstor Bonillo viajó ayer directo desde Moscú hasta Vancouver, Canadá. Para entrevistarse con el delantero Jordi Reina de Vancouver de la Major League Soccer de Estados Unidos y Canadá. Asimismo, Carlos Zambrano por segundo partido consecutivo no jugó por el Rubín Kazán en el arranque de la Liga Rusa. Y a pesar de haber sostenido una reunión y una conversación con Solano, asistente técnico de Ricardo Gareca, es casi imposible que llegue al partido contra Bolivia y Ecuador por su falta de continuidad. Finalmente, el otro asistente técnico de la Ricardo Gareca, Sergio Santín, viajó a México para entrevistarse con las próximas horas con Raúl Ruiz Díaz y Polo. Advíncula y Aquino y por último con Pedro Gallese. Claudio Pizarro publicó este video de cómo se encuentra entrenando actualmente. El Bois publicó su nueva camiseta por los 90 años de fundación. Y ya para terminar, Neymar se mandó un doblete en la victoria del Barça contra los Juventus. Según el diario Mirro, el PSG ultimita los detalles para anunciar en las próximas horas el fichaje de Alexis Sánchez por 78 millones de euros. El Chelsea goleó por 3-0 al Arsenal, Pedro Surfeón, Duro Cuelper de parte del portero Spina, el Dortmund negó rotundamente que Aubameyang se vaya a ir en enero al club chino, Kolarov fue presentado en la Roma, Federico Bernandeschi fue fichado por la Juventus, viene de la Fiorentina, y Luka Modric usará la 10 de Real Madrid y mira el nuevo auto de Mario Baloteni. Bueno, eso es todo por mi parte, los saludos en el próximo video, así que comenten abajo si no tiene saludos. Un abrazo.